Amame como soy, tú mames sin temor, tócame por favor Que voy a perder la calma, bésame sin rencor, trátame con dulzor Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma Amar es un laberinto, que nunca había conocido Desde que yo di contigo, quiero romper ese mito Yo quiero salir de tu mano, rompiendo todos los ritos Quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito Amame como soy, tú mames sin temor, tócame por favor Que voy a perder la calma, bésame sin rencor, trátame con dulzor Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma Lo bello es lo que ha nacido, del más puro sentimiento Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo Yo quiero sientas conmigo, tan bello como yo siento Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Amame como soy, tómame sin temor Tócame por favor, que voy a perder la calma Bésame sin rencor, trátame con dulzor Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma